comenzó el juicio por el narco escándalo seis policías federales entre ellos el ex jefe de lucha contra el narcotráfico escucharon las acusaciones que pesan por asociación ilícita privación ilegítima de la libertad violación de secretos extorsión y falso testimonio operaron de urgencia a charly el músico sufrió una infección en la prótesis de su cadera que había sido colocada el año pasado y que lo obligaba a trasladarse en silla de ruedas detuvieron al secretario de turismo emiliano giria está acusado por presuntas irregularidades en contratos firmados con el astillero río santiago por 16 millones de pesos hay otros cinco detenidos entre ellos el presidente de la empresa tandil lista para recibir al indio a través de su página de facebook el músico informó que más de 150 personas están ultimando los detalles para el show del próximo sábado en el hipódromo de villa aguirre